Uno de los tesoros más codiciados a través de toda la historia de la humanidad es el santo grial. Muchas películas han mostrado este objeto en forma de copa y el que beba de la misma tendrá la vida eterna. Porque si el verdadero grial da la vida, el falso grial priva de ella. Hay quienes afirman que el santo grial no es más que conocimiento oculto para la humanidad. Este conocimiento permitiría modificar la mismísima realidad alterando la materia molécula por molécula. Para algunos historiadores el santo grial es el cáliz donde Jesús bebió en su última cena. Durante siglos muchos personajes famosos han ido tras la búsqueda de este sagrado objeto. No solo porque sería invaluable, sino porque también se cree que posee poder divino. Aunque muchos han tratado de apoderarse de la reliquia, se cree que el objeto estuvo en posesión de un grupo de soldados medievales conocidos como los caballeros templarios. De hecho, en la película de Indiana Jones, el protector del santo grial es el último caballero templario que ha sobrevivido miles de años gracias a poder haber bebido de la copa de Jesús. El último de los tres hermanos que juraron halar el santo grial y guardarlo. Los templarios eran una orden de monjes que juraron proteger a los peregrinos de Tierra Santa en las cruzadas. Eran soldados profesionales, una fuerza de élite de combate. Muchos historiadores creían que los templarios tenían una misión secundaria secreta, que era buscar y proteger el santo grial de manos malvadas. La historia cuenta que los templarios pudieron haber llevado la reliquia a una ciudad protegida por altas murallas. De esta forma sería cuidado de quienes quisieran apoderarse del objeto sagrado. Se cree que los templarios trajeron el santo grial de Jerusalén a Acre. Por lo tanto, hay quienes creen que todavía este objeto invaluable y divino podría estar escondido en algún lugar de las ruinas de la ciudad. Otras teorías afirman que cuando los templarios perdieron su influencia en Tierra Santa, estos pudieron llevarse el objeto a cualquier templo o iglesia en cualquier parte del mundo. Algunos dicen que podría estar en Francia, en un lugar secreto donde los templarios escondían sus tesoros. Se especula que los caballeros templarios podrían haber escondido estos objetos divinos en Europa en un templo llamado Renly Chateau, en una capilla de Roselina en Escocia. Sin embargo, historiadores recientemente han revelado que los tesoros templarios pudieron ser trasladados a último momento a la iglesia de San Stanislaw, en Polonia. La capilla de Ladrillos se asemeja a una fortaleza y para el año 1232, que fue el año que se construyó esta capilla, fue una de las edificaciones templarias más importantes en toda Europa. Durante el año 2020, un equipo de búsqueda utilizó unos radares con nueva tecnología para buscar el tesoro escondido. Ellos encontraron restos de tumbas de caballeros templarios, criptas subterráneas e incluso un túnel que unía la capilla con un pozo en el exterior. Evidentemente, algo estaban tramando debajo del suelo estos soldados de élite. El santo grial podría estar ahí mismo todavía. Decir que el santo grial es un objeto como una copa y que se ha encontrado sería algo muy significativo para el cristianismo. Esto daría una conexión directa con la crucifixión y la pasión de Cristo, reforzando la idea de que Jesús y toda su historia son realmente verdaderas y es la única religión real. Así que encontrar el santo grial podría ser una estrategia de adoctrinamiento masivo hacia la humanidad. Ustedes creen que los que manejan el mundo podrían plantar esto y orquestar el encuentro de un falso santo grial para implementar una nueva religión única. El objeto divino es la prueba directa tangible de que Jesús interactuó con él. Esto podría significar una prueba de fe para millones de seguidores cristianos. Al día de hoy, el santo grial jamás ha sido encontrado. Esto puede significar dos cosas. O que realmente no existe, o que sí lo encontraron y actualmente está en posesión de la élite. En posesión de gobernantes que manejan el mundo. Y será utilizado como forma de control más adelante. Recordemos que toda expedición de búsqueda arqueológica siempre está financiada por alguien. No es cuestión de que un grupo de amigos salga con un par de detectores de metales y encuentren tesoros divinos invaluables. Así que el santo grial podría no existir lo que tumbaría por completo la historia de Jesús. O sí existir, reforzando y transformando de una vez por todas una religión que se podría imponer en el mundo ante tal maravilloso descubrimiento. Si este descubrimiento se oficializa, exponiendo que el santo grial realmente existe y fue encontrado, la noticia saldría en todos los medios de comunicación oficiales rápidamente. La noticia saldrá en todas las revistas más prestigiosas de ciencia. Y ya sabemos que lo que se publica ahí es palabra santa. No hay forma de refutarlo. Y si ahí está, es porque es realmente verdadero. Es más que obvio que los amos del mundo dirigen estas editoriales, así como lo hacen con The Economist. Pero como vimos al principio, el santo grial podría ser más que un objeto, una serie de enseñanzas divinas y secretas. Quienes portan en el conocimiento del santo grial podrían dominar el mundo, modificando la mismísima realidad. Y si el mundo ya está dominado por alguien, esto significa que ellos ya son portadores del santo grial, sea cual sea su forma. Posiblemente sí, pero eso no quita que para manipular a toda una especie tengan que a cada rato y de forma repetitiva atacarnos con primados negativos, programaciones predictivas y muchas otras estrategias. Recordemos que todo esto es necesario porque empezamos a despertar de a poco a toda esta mentira. Por eso es necesario reforzar sus estrategias de control. El santo grial es sin duda un arma de control y programación que tarde o temprano tendrá que ser revelada. Si te ha gustado este informe, déjame tu comentario. No te olvides de activar las notificaciones, ya que seguiré hablando de estos temas y de cómo otros tesoros escondidos a través de la historia de la humanidad posiblemente puedan ser utilizados más adelante como un arma de control. Y en este informe solo he contado la mitad, algunas cosas, todavía no hablé de la daga del destino, aquella que el guardia romano picó a Jesús o el manto de Turín. ¿Se acuerdan del arca de la alianza? ¿Qué pasa con el santo grial? ¿O la biblioteca secreta del Vaticano? ¿Te gustaría que haga una segunda parte hablando de estas cosas? Bueno, si llegamos a los 10.000 likes, lo voy a considerar. Por lo pronto, acá lo dejamos. Suscríbete al canal, activá las notificaciones y dejame un comentario. Mi nombre es Gustavo y le mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe. ¡No hemos terminado!